Hola, sean bienvenidos todos a S.B. Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Nos estamos conformando con muy poco, con muy muy poco, nos estamos conformando futurísticamente con poco. A nivel de emoción siempre va a ser emocionante. Si tienes un estadio lleno, si tienes equipos antagonistas, siempre van a haber emociones. Ahora, futbolísticamente hablando, da muchísimo que desear Barcelona y Emelec. Aunque ayer por lo menos en intención, Emelec fue el que salió a buscar el partido, hay que decirlo. Emelec salió a buscarlo con intención, no con fútbol. Y lo decía Torres al final, lo comentábamos con Sandro. Pero el problema de Emelec es que Emelec tiene ganas, va a presionar, pero no hay quien ponga un pase claro, no hay quien genere fútbol en Emelec. Cuando Roberto Garcés estaba jugando bien, para mí era de los mejores que estaba jugando en Emelec en la mitad de la cancha. Lo terminaba sacando otra vez a Roberto Garcés. Es increíble cómo es intocable, Emelec en Emelec. Es intocable. Aunque ayer por su experiencia, porque no se la vamos a negar, que él tiene jerarquía y tiene experiencia, busquilló al árbitro. Oiga, le gritó todo el partido a Aragón. Todo el partido lo increpó y la verdad es que en ese sentido, en cuanto a liderazgo, estuvo bastante bien el Pichi Herbes. Pero futbolísticamente sigue siendo la misma. Ahora, la ventaja de Herbes ayer es que Damián Díaz estuvo desaparecido. Qué pobreza de fútbol de Barcelona ayer. Muy flojito Barcelona, flojito. Cero elaboración, cero circuitos de gol en la mitad de la cancha. Un equipo que solo atinó a tirar pelotazos al espacio cuando Emelec se adelantaba. Y bueno, por ahí salió finalmente el gol de Barcelona. Un pelotazo tirado al espacio. Rojas aprovecha una distracción que hace muy bien a Níbal Salah. Y hay que darle mucho mérito a Chalá, que no se lo menciona. Porque Chalá es el que arrastra la marca de Romario y es el que le va generando el espacio. Mientras Rojas iba solo con la pelota. Ahí no estaba Herbes, ahí no estaba Meli, ahí no estaba el Roberto Garcés, el Gato Garcés. Solito, en la zona donde tenía que estar el Pichi Herbes para marcarlo, Rojas avanza, remata. Ahí viene el rebote de Yanner Corozo y ese muy buen gol a algunos. Todos escuché que hasta le echaban la culpa a Pedro Ortiz. Esa pelota venía picando en el piso y Pedro alcanza a sacarla como puede. Yo no creo que sea para nada culpa del arquero de Emelec. Pero futbolísticamente hablando, insisto, fue un partido donde se peleó, se luchó, se dieron durísimo. Hay una vez que Joao le dijo a Romario como que, oye ya pues aguanta, dale suave si somos panas. Sacaron chispas ahí entre Joao y Romario porque fue al choque, nunca le rubió al choque de Joao. Y eso hay que destacarlo también que viene siendo de lo mejor de Barcelona. Pero hay muchas falencias, insisto, en ambos equipos en la parte futbolística, en la parte de generación, de creación. Emelec más con ganas lo terminaba encimando y arrimando a Barcelona, pero no tenía opciones de gol. Emelec era un equipo que iba y presionaba, pero no generaba futbol, no generaba opciones claras de gol. Y Barcelona esperaba, tiraba pelotazos al espacio, trataba de contragolpear y se volvió un partido donde se peleó mucho, donde se luchó mucho, pero muy, muy poco futbol. Para usted Mauricio. A ver, yo vengo repitiendo de que el clásico como de costumbre, tácticamente muy pobre. Creo que era de esperarse. El año pasado fue exactamente lo mismo. Un partido muy parecido en el campo en donde Emelec sale a no perderlo y Barcelona casi que lo mismo. Yo me acuerdo que con López no arriesgaron ese partido cuando era lo mismo. Tenías que pelear por la etapa. Ayer es verdad que es difícil criticar a Segundo Castillo. Yo al menos ni siquiera lo voy a mencionar por ya las cosas que más o menos mencionó Arturo en su introducción. Pero Barcelona fue un equipo que los mejores ataques que tuvo fueron de contragolpe. Fueron López partiendo prácticamente como lateral, intentando ganar metros él solito. Leí que le pegaron muchísimo Bando. Yo no estoy de acuerdo. El 1-0 para mí hay un mérito muy grande de Bando por cómo anticipa Herbes y después ayuda a orientar el ataque para que después vaya López y a nivel Chalá. Creo que hubo niveles individuales normales, no muy altos. Escoger una figura fue difícil. Yo creo que de verdad lo que a mí me llamó la atención y la reflexión más grande que me dejó el partido es la falta de criterio arbitral que hay en Liga Pro. Yo creo que después seguramente hablemos de las polémicas, pero yo no puedo obviar muchas cosas que creo que hubieran cambiado el trámite del partido. El penal que se debió repetir, la roja Romero Caicedo. Para mí tuvo que haber salido también expulsado Gustavo Cortés por doble amarilla. Hay un partido que no la pita Aragón en el primer tiempo. Es decir, muchas cosas que creo que son más llamativas que el mismo partido. Para no extenderme más, para mí la etapa se acabó para los dos. Hoy en fecha 10, ya vamos a fecha 11. Barcelona tiene que cumplir partidos entre ellos esta semana contra Católica. Pero yo lo veo muy difícil. Veo a Aucas muy fuerte, o a Independiente muy fuerte. Y creo que Católica si llega a ganarle a Barcelona y el otro partido que tiene pendiente también se pone en la pelea. Yo veo futbolísticamente imposible que ganen los dos la etapa. Uno de los dos la etapa. Automáticamente ya también están sumamente complicados. A ver Sandro, Castillo más allá de tener un entrenamiento hizo tres cambios. Lo puso a Perlaza, contrató pronóstico, cuando viene jugando Vargas y Suárez. Lo puso a Dixon con Sousa. Dixon Sousa, no Trindade, no Gaibor. Dixon Sousa, dos clavados ahí para contener. Y luego los goleó y les jugó Llaner. O sea, tres cambios. Llaner es el que más gol tiene. Incluso hoy es el goleador de Barcelona. Tres cambios de entrada y segundo, Castillo. Familia. La familia jugó, pues. Y ahí está. Le dice segundo Alejandro Castillo, que como todos sabemos, poca injerencia tiene en los entrenamientos de Barcelona. Siendo que está ahí como un asistente, quizás está aprendiendo. ¿Cómo ha jugado Castillo toda la vida en la selección del Ecuador? Tirando cuatro en el fondo, cinco en la media y un centro delantero arriba, puede ser lo que sabe él. ¿Qué pasa? Así la ha tumbado en la selección a todos los mundiales. ¿No es cierto? Así ha sido hombre preponderante, corriendo el partido. Lo que tiene que haber hecho el muchacho hoy día hay que correr y hay que correr bastante. ¿Qué más le puedes pedir? Todavía no tiene una amplia experiencia como director técnico. Y recurrió a la familia, pues. Perlaza, Yande, Castillo, Chalá, por favor. Usted, Obando, Dixon, Dixon. Me acabé de enterar ayer que Pedro Pablo Perlaza es Perlaza Castillo. Así es. Que Dixon Marroyo es Arroyo Castillo. Pero su familia, que usted no ha oído la famosa frase, ¿Quién vive? Es Cristo. Que no ha oído eso. Perdónenme, nosotros sí, pues. Nosotros no hemos embarcado. Nosotros no hemos embarcado en el avión de la selección, con la selección. Y hemos visto eso. Familia, bueno. Y bien, mi querido segundo Alejandro, usted sabe cómo yo lo quiero, cómo nos queremos. ¿No es cierto? Por eso te le gusta. Es verdad. Pero, pero, yo no soy muchacho para contestar el pie de la letra a gente que todavía cree en invadurra. ¿No es cierto? Que tiene 17 goles en contra y 7 goles a favor. Eso es un equipo que, tú cómo vas a decir que aplaudimos por lo que juega. Tú eres el mejor. No, para decirte que no tiene nada que ver la hinchada. La hinchada tiene que ver mucho. Si no existiera esa hinchada, no existiera clásico. Fueron un partido más. 40 mil espectadores estuvieron ayer. ¿No es cierto? Alentando al club Esporemelé. Y 10 millones de barcelonistas atrás en los televisores viendo el partido. Esa es la verdad. Eso es lo que motiva a los jugadores. Ahora, el partido, yo no le he hecho la culpa al árbitro de nada. Porque si no repitió el penal, fue porque el VAR no lo autorizó. Y si no le pitan el penal clarísimo que le hace o bando a Merlin, porque lo traba en el área una pelota dominada, que él no lo ve, sino que el VAR no lo dice. El VAR no lo dice. ¿Ya qué culpa tiene ya el señor juez central? Entonces, esa es la situación. Ahora, el partido, me gustó a mí, vibrante. Un partido jugado de poder a poder, con la poca calidad. Lo dice el entrenador de Melec. Un caballero que nunca se desesperó, ni cuando le cobraron el penal, ni cuando no le pitaron el penal en contra. Y se fue expulsado protestándole al árbitro. Jamás, porque se ha demostrado que es un caballero dentro de la raya. El señor Torres le dice clarito al periodista que le fue. Esos son los elementos, el material que yo tengo. ¿Qué más quiere que haga? Este es el material que me ha dado la dirigencia. Así es. No contesté a ti en la letra. No se parezcan. Parece muchacho. Yo cuando usted habla, yo no le contesto. Parece muchacho. No, no. Él dijo así. Ese es el material que yo tengo. Él lo pidió. A Ricardo usted lo pidió. Siempre es lo único, no el resto, pues. Es lo único, no el resto, pues. Y el entrenador no tiene la herencia en lo que hace su equipo. No puede, no puede más. Así es. Y el equipo hace dos meses. Aquí en el Ecuador se hace lo que le da la gana. Como ustedes, por ejemplo, lo que pidieron Oyola. ¿Tú crees que Oyola lo va a poner segundo Alejandro Castillo? ¿Usted cree que Oyola lo va a poner Oyola? Sandro. Sandro. Perdónenme. Vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Perdónenme, vamos a ver. Perdónenme, vamos a ver. Díganme, querido Arturo. Yo, 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 yo depilé y lo agarro hoy día y lo pongo a ver los 10 partidos de Inbabura a Torres. Sí, no, pues. Que estás en el decimotercero, pues. Estás rumbo al año pasado, pues, Arturo. Donde los pongas a ver Inbabura. En Mele estuviera decimotercero, pues. Termino la idea. Perdónenme. Tiene mucho más. Decimotercero. El año pasado estuviera decimotercero. Pero, Sandro, escúcheme. Todavía no digo nada. Usted ya está en la defensiva. Pero no, pues. Dice que lo olvidé de Inbabura. Inbabura, pero si el técnico va de Mele, siendo el tercero o cuarto presupuesto más importante del campeonato, se queja de que no tiene, esas son las herramientas que tengo. Yo nunca lo escuché ayudar más a quejarse. Ahora, yo veo cómo le juega a Mele. No pateó una vez en el primer tiempo contra Independiente del Valle en el Capo. Le en el Capo. Lo de Mele que en su casa sale a esconderse. Sale a jugar como equipo chico. Si sale a quejarse de que esa es la materia prima que yo tengo, yo nunca lo escuché ayudar más a quejarse con lo que tiene. Y vean cómo le plantó cara Independiente. Vean cómo le planta cara a cuánto rival se le pone por delante. 75 minutos de lujo a la liga ahora. Si está último, evidentemente. ¿Cuándo yo le aceptaría la excusa a Torres? Cuando él juegue como juega Inbabura. Pero no me alcanza. Eso es lo que tengo. Pero al menos yo Inbabura le veo que hay modelo de juego. Que hay la actitud de salir a plantarle cara a los rivales teniendo poco y nada. Porque es la peor plantilla del campeonato. La peor de todas. Pero ese equipo juega más que Melec. Ahora, vaya a llegar a la ayuda de armas porque no tiene nada como dice Torres. Es un irrespeto. Es un irrespeto a la inteligencia de las personas. Es un irrespeto a su equipo, a su directiva y a la inteligencia colectiva. Porque eso es una forma de decir, yo hago lo que puedo con lo que tengo. Por Dios, en Melec no tira dos paredes. A ver, donde Ancelotti quiere jugar como juega Guardiola. Por el tiempo clasificado fuera Guardiola. El Manchester City y no el Real Madrid, que es un equipo que ha tenido el Real Madrid ofensivamente lo ha apabullado a todo el mundo. Aún perdiendo 5 a 0. Acuérdate que el Real Madrid, en unos tiempos, en Champions League, antes se llamaba Copa Europea, no más de fútbol. El Ajax de Holanda lo cogió y le metió a la 5. Melio Bellingham. Melio Bellingham. De así, no. Melio Bellingham. Martín, Martín, para que sigas, perdóname. El Ajax de Holanda le metió a la 5 ante el Madrid cuando quería jugar como juega Guardiola. Me están confundiendo, yo estoy hablando de fútbol, yo estoy hablando de carreras de carros, yo estoy hablando de báquetbol. Yo estoy comprando que juega. De Barcelona, repito, el contexto es raro, es poco común y aún así tuvo un plancito que lo desarrolló. Yo realmente, Emelec partió una vez al garco en todo el primer tiempo. Emelec hizo un partido de resistencia. Lo que pasa es que algo lo incomodó a Barcelona teniendo esos 4 efectivos sueltos ahí detrás del 9, donde cortaban líneas de pase y si además Barcelona tiene 2-5 más defensivos que ofensivos, entonces se enredaba todo allí, daba la sensación de que había dominio, pero realmente Emelec no estaba dominando nada. Emelec estaba amarrándole las manos al rival, nada más, pues no pegaba, nunca pegó. Entonces, daba la sensación de que Barcelona estaba enredado. Barcelona estaba enredado por sus propias inseguridades. Hay jugadas en donde Díaz aparecía una línea de pase y Burray no se la ponía. Ya sabemos que Burray no es un jugador experto. Mendoza en eso es muy bueno. Que a veces Dixon lo ordenaba a Lionel que se desmarque un poquito más arriba, se le ponía al lado a Herbes y no le daban la pelota. Entonces, es diferente cuando hay jugadores como Trindale o Gaibor, más uno de los cincos. Ya estaba enredado de por sí. Ahora, Castillo dice, no nos vamos a complicar, por ahí no vamos a salir filtrado, va a la larga. Y entonces comienza el show de pelota larga para Obando, donde pregúntele a Herbes cómo le fue con Obando. Porque todo el mundo lo critica al pobre Obando. Obando tiene que ver en la jugada de gol, porque aquí dicen, sí, cómo distrajo por aquí y por allá. El inicio de la jugada, pase filtrado de Ramírez por dentro. Obando, pone todo el lomo que tiene Obando, pelea el duelo con Herbes, gira. Y una vez que le gana el duelo, lo dejas aquí tu día con todo el campo de cara. Con todo el campo de cara. Y luego le atacan dos, uno, Rojas más Chalá. Y termina en el gol de Lionel Corozo. Pero si Obando no gana ese duelo, no hay gol. Y hay una jugada semejante donde Obando gana un duelo a Herbes, lo deja Rojas solo. Es el gol que se come Lionel Corozo. Es decir, Obando jugando a 60 metros al arco rival, pivoteando todo, de espaldas al arco siempre incómodo. Ganó los duelos que le dio la gana. La gente lo critica, no sé por qué. Yo creo que si lo comparan con Kendri seguramente esperan de él un jugador driblador tipo Yola, un jugador con la velocidad, un impreciado. Pero hay que saber entender cuál es su rol, cuál es su característica, por textura, por biotipo. Es un 9 grande normalmente de área. En el partido con Cuenca, por ejemplo, él le hace un movimiento a Llaner Corozo, le libera el despacio y Llaner Corozo queda mano a mano. Es un jugador tácticamente muy inteligente. Pero en este partido rocoso que propone Barcelona, él tuvo que adaptarse. Y lo que me gustó de él es que fácil era quedarse esperando ahí arriba que me llegue. Se involucró, descendió, igual que lo hace en Emelec Meli con otras características, porque Meli que hay más a banda. Pero, perdón, Castelli. Pero creo que él dentro de un partido áspero rocoso hizo la función para el equipo y la hizo bien. La gente después dice cualquier cosa es que él no presiona arriba. Pero si la presión no es un tema unitario. La presión no es un movimiento coordinado. Las presiones son en zona 1, en zona 2, en zona 3, hacia la banda, hacia el balón. Las presiones tienen que ver con focalizarla a este, no presiones, a este sí presiónalo. Por ejemplo, Argentina-Ecuador de Gustavo Quintero. Los propósitos le están llenos bien en Argentina. Estaba Otamendi y el otro Garay. A Otamendi referenciamos, dejemos salir a Garay. Cuando Garay filtre, todos presionamos. Era una presión focalizada. Liberábamos a uno para que juegue, pero presionábamos sobre el posible receptor. Las presiones se planifican. Entonces la gente dice que Obando es malo porque no presiona. Ah, la presión entonces para la gente es una cuestión unitaria que uno debe de presionar. Qué ignorancia. Y después el partido como partido. Me parece a mí que es un partido desde el punto de vista táctico malo, donde creo yo se lucha más de lo que se juega. Y aún así, aún así, veo chispazos de juego más marcados en Barcelona que en Emelec. Emelec realmente no hay ni idea. Cada uno interpreta el partido a su manera. Cada uno hace lo que cree. Equipo largo, equipo estirado, donde a veces caía la pelota a la banda y tiraban centros desde tres cuartos, sin desborde. Todo derivado de la improvisación. La verdad es que lo de Emelec ya es... O sea, con un gerente deportivo acorde y con un directivo que entienda medianamente de esto, debería de pedir explicaciones a su entrenador porque es que a este Emelec le cuesta hacer dos paredes. Es realmente lacerante ver a Emelec, que es un equipo que solo está preparado para destruir. Pero cuando ya le toca... Barcelona por muchos minutos de partido, no sé si compartas Martín, le dijo a Emelec, toma, a ver, demuestra lo que sabes. Y no supo. No, tal cual. Y aparte, hay una jugada que termina siendo aislada, creo yo, que es la jugada del gol de Emelec. Porque es una jugada aislada, porque es una pelota que ni siquiera es que para mí deja pasar Castelli. Castelli erra en el control y Perlaza llega tarde a la cobertura. Pero más allá de esa jugada puntual, no es que Emelec lo dominó, no lo hizo figura burrá y ni mucho menos. Yo creo que el partido tuvo una tónica de que decía, no, estaba para cualquiera de los dos, pero ninguno de los dos supo cómo. A Barcelona se le presenta el partido con ese gol rápido en el primer cuarto de hora y se pone en ventaja en un partido que la verdad estaba más peleado que jugado. Y a partir de ahí yo creo que Barcelona, sin ser una lumbrera, fue un poco mejor y fue un poco superior a Emelec porque obviamente el resultado lo tranquilizó y el plan de partido de este doble 5 es más de marca que de juego, teniendo un show rojo bastante participativo, un Kitu Díaz que también quería entrar en juego, lo que destacaba Arturo del propio bando. El plan de partido le estaba saliendo más a Barcelona que Emelec, aunque la sensación era de paridad. El tema es que Barcelona no supo cómo porque nosotros podemos achacar algunas cuestiones que tienen que ver con el VAR. Yo creo que el error estuvo más en el VAR que en el arbitraje principal. Yo creo que en el arbitraje principal obviamente hay detalles, pero lo grave pasó dentro de la cabina. Ahora digo, Barcelona tuvo en el penal de el Kitu Díaz, más allá de que después si había que repetirlo o no había que repetirlo, tuvo la posibilidad de empezar a liquidar el partido y no lo supo cómo aprovechar. No lo termina de aprovechar en esa oportunidad. Y después Emelec se encuentra con el empate, porque yo creo que se encuentra, porque es un manotazo de ahogado poner el doble punta, el ingreso de Ayodí, hasta que terminan de ajustar las marcas. Insisto, en un error de control de Castelli, encuentra Ayodí y una cobertura tardía de Perlaza, que estaba por detrás de la marca y no por delante, para poder anticipar, encuentra el empate. Y a partir de que encuentra el empate de Emelec, tampoco es que tuvo muchas luces como para ir a buscar el partido. Incluso se empezó a desvanecer un poco lo de Barcelona, sacándolo bando y no teniendo una referencia dentro del área, para justamente ganar duelos en esa segunda pelota, porque empezó a aparecer Adonis, caía Rojas, iba cayendo el propio Porté, iban cayendo de a uno en esa zona, pero no terminaba nadie de ubicarlo, y creo que no... Ya el partido se fue desdibujando, los últimos 15 minutos, el empate era cuestión de tiempo nada más. Pero son cuestiones, creo yo, preocupantes para los dos. Ahora, ¿por qué digo que es más lógico o fue mejor lo de Barcelona? Porque la semana de Barcelona fue atípica, fue totalmente desprolija toda esta última semana de Barcelona. Arrancaron la semana despidiendo al entrenador, asumiendo el director deportivo, jugó por Copa, al director deportivo le bajaron el escarafón, el otro día decía, se devaluó más que el peso argentino, porque empezó de secretario deportivo y entrenador, y terminó de ser la persona que le va a preparar el Barcelona B, tuvo que dirigirlo Castillo, con los problemas personales que tuvo en el medio, con Holand que hoy ya va a estar asumiendo, entonces, digo, la desproligidad que se vivió en la semana de Barcelona, así todo, no pareció influir tanto en el desarrollo del partido, como en un Emelec, que tuvo una semana igual que todas las de siempre, y en cancha ni sonada. O sea, este Emelec, lo único que cambió fue, en ese 4-1-4-1, que habitualmente dispone, sacar un jugador como Chamba, que es más de juego, para poner a Garcés, e intentar impedir, más que construir. Y Barcelona, en parte, hizo lo mismo, puso un doble 5 más de marca, para impedir, y no construir, entonces, los dos jugaron con miedo a ganar, no con miedo a perder, los dos equipos para mí tuvieron miedo a ganar, que eso es peor. donde Emelec jugaba con Chamba, perdía todas las pelotas, en el segundo tiempo, y quizás yo estuviera perdiendo, y es más, la única jugada ofensiva, la única jugada ofensiva, que tuvo Emelec, fue muy inteligente, ¿por qué? Porque Castelli, aprovecha la ingenuidad de Lucas Sosa, porque le hace sombra, ¿por qué? Porque él sabe, que a Loví, a Loví, al entrar, al entrar en el segundo tiempo, como doble 9, sabe que va a ir por el carril del 9, y sabe que iba a estar ahí, ¿por qué? Porque él sabe también, que nuestros marcadores, como Perlaza, y cualquier marcador, no saben cerrar, porque si hubiera sabido cerrar, un marcador derecho, no lo dejaba actuar a Loví, y lo cerraba muy bien, perdona que te diga, la jugada de Emelec, la única jugada, inteligente, ofensiva, que le cueste el empate a Barcelona, esa es la verdad que tú me dices, porque tú no lo quieres a Castelli, pero Castelli actúa muy inteligentemente, al hacerle sombra a Lucas Sosa, porque Lucas, donde Lucas Sosa, donde Lucas Sosa, se vive en semana penal, en semana penal, dijo que Castelli me dio, ahí lo va a ir, no lo va a decir, dijo que Castelli me dio el valor, no lo va, no lo va, no lo va, que te pasa, y Barcelona no necesita, que le den mucho al lado, pues si ya no te hierve la sangre, para jugar un clásico, la tiro, estamos odiando, pero ahora, todo es mal en Emelec, todo, oye, ayer Barcelona, a mí me preocupa, cómo jugó ayer Barcelona, porque si va con esa misma, juega, con esa misma actitud, con Católica, Católica lo pasa por encima, muchachos, la verdad, yo de esto no sé nada, no sé por qué me tiene que leer, chica acá, gritando, jodiendo la vida, pero ayer Barcelona, Emelec, en su poco control, en el poco control que tuvo ayer Emelec, que no, no pasa largo con parto, que Barcelona se encuentra un gol, de, un gol, de una jugada de obando, que lo critican, no es que Barcelona estaba dominando, el segundo, el, el, el primer, el primer llega, el primer llega por un, porque Roberto Garcés, pierde el baño del medio campo, le tiran un, lo que pasa es que, Gabriel, escúchame, lo que pasa es que entre dos, entre un partido malo de ambos, reconocido por todos, esto creo que no está en discusión, el menos malo fue Barcelona, ahora, Barcelona viene a jugar con San Paulo, Barcelona viene sin entrenador, con, tres entrenadores en menos de una semana, Torres viene descansado, una semana larga, con un técnico de hace un año, es, es, es vergonzoso, porque al menos, tú puedes perder contra cualquier rival, pero demostrar que tienes, un modelo de juego, que tienes una identidad, eso, pero lo de Melec, que es imperdonable, es vergonzoso, salir a esconderte en tu campo, ante un rival, que viene como viene, pero se enfrentó, se enfrentó, al equipo que tiene la mejor plantilla del país, bueno, no nos traicionamos, porque se mende que Barcelona tiene la mejor plantilla del país, y resulta que ayer, puso a Dixon, y fue uno de los mejores, y no se nos dio tan mal a él, de la Mélica, por ejemplo, periodistas, periodistas con ancestros, debería irse a la tabla de posiciones así, a ver, Liga, Marcelo, usted ya tiene más, tres puntos, tú, invabura, desciendes, hay que jugar el partido, y nosotros, no hablamos de, lo superficial, hablamos de lo profundo, entonces, yo no acepto que vengas y me digas, es que se supone que tienes la mejor plantilla, ya está, no hagamos programas, No, pero, a ver, ayer, ayer, Mélete pone tres volantes, porque enfrenta la mejor plantilla del Ecuador, y resulta que ayer, segundo Castillo, entra con un Sosa, y entra con un Sosa, entra con Sosa, y dice un arroyo, y dice un arroyo y Sosa, están para, eso fue una cobardía, de un entrenador, que no sabe cómo ir a atacar, porque se puede hacer toda la rueda de prensa, comparto eso, y él no sabe cómo, entonces, ahora, venimos nosotros acá, y lo señalamos o lo romantizamos, tú lo romantizas. No, yo no lo estoy romantizando, estoy diciendo que, Mélete, ayer, te pone tres volantes, para neutralizar, una ofensiva que tiene Barcelona poderosa, y resulta que el segundo Castillo, te sale con dos volantes de marca, te sale con Sosa, y te sale con Dixos Arroyo. Y el Quito no tiene que... Hay un detalle, hay un detalle que ustedes no marcan, Barcelona en una semana tuvo tres técnicos, Barcelona en una semana tuvo tres técnicos, y a Emelec lo dirige, la misma persona hace un año. Yo puedo entender, yo puedo entender, claro, pero yo puedo entender que Barcelona, tengo un mal partido, cuando es el tercer entrenador, en siete días, y no puedo entender que Emelec juega un clásico, como lo jugó, con un año de trabajo. Martín, y nada, quiero complementar algo. Si juega, si juega, chamba perdían, Mauricio Luz, decía recién Sandro, Meli, y me gustaría ver las estadísticas, Meli debe tener un porcentaje, de pase a compañero, ¿sí? De acuerdo, y a rival, parejísimo. Yo lo dije antes que llegue, Meli de cada tres pases, le da dos al rival, yo en la otra vez me puse a mirarlo, cada vez que miro 15 minutos, y me pongo atento a mirar los pases de Meli, son siempre al rival. Hay un montón de pelotas, que se las devuelven. Si es verdad. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir, para que estés al tanto de más videos, del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.